La plaza del Congreso fue escenario ayer de una protesta de mineros, los mineros de Río Turbio, que se acercaron a la ciudad de Buenos Aires para reclamar por su puesto de trabajo. Y por la defensa de la mina nos acompañan dos mineros, Emanuel Farabiña, operario minero, supervisor de mina, Alejandro Alanis, también, operario minero. Bueno, nada, vinieron vestidos como suelen trabajar, ¿tiene un sentido eso, no? No es una casualidad. Sí, es como para identificarnos más, para que se demuestre, digamos, que es el traje de nosotros. Porque tiene una lámpara acá, bueno, somos mineros, tal cual. Sí, el saco y corbata de nosotros de acá, de la ciudad de Buenos Aires, nada más que en Río Turbio es totalmente distinto, tenemos una lámpara que, digamos, los ojos de nosotros en el interior de mina, porque en el interior de mina la gente capaz que piensa que está iluminado y no. Claro. No hay ningún tipo de iluminación. La única iluminación que tenemos es la lámpara que tenemos arriba de la cabeza. Y bueno, también consta de un auto rescatador que es, digamos, por cualquier eventualidad, porque hemos tenido la muerte de 14 mineros que han muerto en un incendio asfixiado, entonces... En 2004, ¿no? En el 2004. Entonces, ya venimos con un equipo, digamos, de seguridad un poco más avanzado. Bien. Desde diciembre hay un conflicto, ¿no?, en Río Turbio. En enero. Enero, enero. Enero, enero. Enero, bien. O sea, ¿qué pasó en enero? Sí, hablábamos en su momento, hicimos un par de notas también sobre el tema. Habían aparecido 500 telegramas que no eran de despido, me aclaraban ustedes recién. No, eran telegramas, digamos, extorsivos a los compañeros por una reestructuración de la empresa. Ellos iban a tomar la determinación de ver qué hacían con el operario. Inmediatamente de la ciudad de Buenos Aires te llamaban, sin ningún registro, sin nada, diciéndote de que te convenía agarrar el retiro voluntario porque la suma acordada era bastante suculenta para un operario minero y que no te convenía quedarte con el despido por una cuestión de menor cantidad de plata. Es decir, el argumento con lo que ustedes entienden, querían correr a los mineros, ¿no?, para que acepten el retiro voluntario. Sí, aparte que vienen con el tema del retiro voluntario, vienen ya hace más de un año y siempre le ponían fecha. Hasta este mes está el retiro voluntario, después, y bueno, y la mina necesita, eso lo dijo el mismo ministro de Aranguri, que 1.200, 900 personas, más de eso necesita. Y todos sabemos que en la mina, en su momento, llegamos a ser 3.000 empleados. Entonces, bueno, vos si te están diciendo que más de 1.200 personas necesitan, y te decían, bueno, entonces te entregamos el retiro. Y este mes, por decirte, en octubre, se corta el retiro, es el último mes. Y había gente que estaba con eso y se lograba que gente vaya y así sucesivamente. En diciembre fue supuestamente una de las últimas fechas que se cortaba el retiro voluntario. Y después de ahí fue donde llegaron las cartas de documento. Hace más de un año que vienen continuando con esto. Pone que llegaron 500 cartas de documento y gente que ni siquiera le llevó la carta de documento, por el mismo miedo, fue y se pidió el retiro voluntario. Bien. Pero para esto hubo un mecanismo que nos llevó, no es que hay gente que se quería ir, sino que siempre nos vendieron con que la empresa deficitaria, que la empresa esto, que necesitamos hacer un achicamiento, que entonces todo eso llevó a que entremos en duda, sabemos la realidad de lo que está pasando y bueno, y lo que pasa es que ya nos quedamos sin trabajo, digamos, salir de la empresa y no es que vos tenés una opción, no existe opción. Sí, digamos que tampoco es una estrategia no conocida, ¿no? En los 90 con YPF o algo similar, ¿no? Va a ser la empresa a partir de la promesa de que si no agarrás esto es como va a perder. Sí, sí. Vamos a echar y va a ganar mucho dinero con la necesidad. Darle a entender a la gente de que nosotros somos una empresa que no sirve, es eso. Le dan de comer, digamos, a las grandes televisoras de que tenemos unos mega sueldos, de que no vamos a trabajar y todo eso, pero el costo de vida nosotros allá en Río Turbio, una familia tipo en un supermercado te está gastando cerca de 20.000, 25.000 pesos. Tenés alquileres que rondan de los 10.000 por una habitación, te estoy diciendo, ¿eh? Una casa, o sea, es acorde a lo que nosotros ganamos al estilo de vida o al ritmo de vida que hay en la localidad de la cuenca carbonífera. No es que nosotros ganamos una fortuna y no queremos trabajar, como también se dijo, que está lleno de vagos, carpetas médicas y cosas. En hostildad con un color político que nunca existió. Sí, está claro que la avanzada esa vino por el lado de los salarios, que toda la Patagonia, sobre todo la Patagonia Sur, ¿no? Hay que justificar lo que es más caro. Sí, hay que justificar el costo de vida. El costo de vida es mucho más elevado. Después casos de corrupción, ¿no? Que, bueno, particularmente el ex ministro de Planificación, Julio De Vido, que ahora está preso por una causa que tiene que ver, pero que no tiene nada que ver con ustedes. No, nosotros somos trabajadores, la justicia verá, nosotros no somos ni abogados ni nada por el estilo, somos operarios mineros, trabajadores del interior de minas, la justicia verá. Nosotros no tenemos ningún color político, solamente representamos al obrero minero, al compañero lucha. Que, como quien dice, hoy por hoy lo dejan prácticamente en la calle, porque, digamos, explícitamente en la calle, porque allá no es que vos tenés opciones, como te vuelvo a repetir, allá que se está dando la gente que han despedido, que le han llevado, que pide el retiro voluntario por la manipulación que han tenido. Es gente que ya está emigrando, hoy por hoy vos te das cuenta porque hay muchas casas que ya las pusieron en venta, la misma gente porque sabés que ahí no tenés otra opción. Claro, o sea, cuando estamos hablando de los más de mil retiros voluntarios, 229 despidos hasta ahora y hay amenazas, ¿no? Esos 229 despidos que vos decías, esos pasó hace como tres semanas, tocándole a compañeros que ni siquiera le había llegado el telegrama, con legajos intachables, o sea, sin ninguna presunción de nada, y de la noche para la mañana, directamente al otro día, los compañeros tenían la liquidación final de esos cuentas, o sea, los habían prescindido de la empresa directamente. Pero digo, esa cantidad de despidos y de retiros mata la región, ¿no? Sí, sí. No hay otra... Es que las dos comunidades dependen de la mina, históricamente. Las dos comunidades, 28 de noviembre, y 28 de noviembre. 28 de noviembre, y 28 de noviembre. Digamos, como quien dice, la mina se cierra y las dos comunidades quedan prácticamente... No tenemos otro... La localidad más cercana que nosotros tenemos, que son Calafate y Río Gallego, las dos están a la misma distancia, que son 300 kilómetros. Claro. ¿Cuánta gente estamos hablando de la cuenca? 30.000 personas. 35.000 personas. O sea, de los 3.000 laburantes que había, que de alguna manera sostenían el aparato productivo, comer de los municipios. Fuera de eso, vos tenías la mina de carbón con su operatividad y sus operarios. Al margen, nosotros teníamos, a 3 kilómetros y medio, tenemos la media usina, que también contaba de 250 personas trabajando, que también fueron con el retiro voluntario. O sea, fue muchísima gente. Nosotros estamos hablando en este momento de lo que es mina, pero también en la media usina pasó exactamente lo mismo. Bien. Ahora, antes les ponía el ejemplo de YPF, ¿no? Pero, y también a esto iba, ¿no? Hablábamos antes de la viabilidad de la mina, ¿no? Porque se plantea esta cuestión de, bueno, es inviable, ¿no? Que lo que parecería indicar es que es la intención de privatizar y mandar un privado para que el Estado no se tenga que hacer cargo, ¿no? Como si fuera algo, un gasto para todos. ¿Esto es así? Sí, sí, mirá, eso es lo que uno ve por la forma que están operando. Porque para mí, yo creo que, yo tengo 10 años en mina y, digamos, en la empresa, y yo creo que hoy por hoy estamos en un momento que es el más óptimo de la mina, como quien dice. Sí, en realidad existía un problema que no se producía, pero porque estaba el tema de la red troncal de ventilación, que si no estaba en condiciones no se iba a poder producir, pero es una cuestión lógica del tema del gas y todo. Y hoy por hoy la red troncal de ventilación está finalizada, digamos, tuvo 20 años de abandono, nosotros durante todo este tiempo se estuvo trabajando ahí y lo terminamos. O sea que viéndolo por una cuestión de que hoy la mina está en condiciones de producir, tenemos equipamientos nuevos, tenemos una cinta única que fue montada y que si no está en marcha es por una cuestión mecánica que por lo que tengo entendido es un reductor que tienen que cambiar. Y bueno, y quedaría en condiciones, pero son equipamientos nuevos. O sea que... No es que estamos haciendo un rejunte y lo damos, no, está todo en mejores condiciones que en cualquier otro momento en la historia de la mina, digamos. Y sumándole que tenemos la megocina a un 75% de finalizar la obra, que hoy por hoy, digamos, si se le hace el mantenimiento, yo eso hablo por lo que tengo entendido, ¿no es cierto? Uno de los módulos se puede poner en marcha, ya no más puede estar produciendo energía, pero eso es una decisión política y una cuestión de que no depende de mí, de mi trabajador, yo voy, marco mi tarjeta, recibo órdenes, entro y hago mi trabajo. Y bueno, yo creo que si hoy por hoy la mina no está produciendo, hoy por hoy la usina no está generando energía, es una decisión política y eso lo vemos nosotros porque nos vemos todos los días, sabemos de qué se trata. Y bueno, que te vengan con que no es rentable, que es deficitaria, pero ¿por qué no la ponen en marcha? ¿Por qué no hay una planificación de intentar mínimamente generar? Porque eso no pasa por uno... Digamos, lo que más quiere el minero, como nosotros decimos, es trabajar, sacar el carbón y que nuestro sueldo se justifique como corresponde. Pero la decisión no pasa por nosotros, si fuese por nosotros, ya estaríamos produciendo. Entonces, eso es lo que venimos nosotros, digamos, a hacer saber, porque por ahí te venden también con que un minero gana 96 mil pesos, que yo te puedo asegurar que es mentira, ojalá, un minero ganar esa plata, jamás, un minero de base a no esa plata. Y eso sale, digamos, eso es lo que está vendiendo, yo eso me queda grabado porque me dio una indignación cuando pasó que el mismo senador Costa salió diciendo que un minero ganaba 96 mil pesos y que no trabajaba, que éramos todos quineristas y yo jamás milité en ningún color político, jamás me metí en la política y yo soy laburante como todos mis compañeros y gente que hoy por hoy la han dejado en la calle. Entonces, son las cosas que por ahí uno... es feo cuando te tienda el dango que no sos, digamos. Ahora, el senador Costa es el senador por Santa Cruz, ¿no? O sea, es el tipo que debería defender los emprendimientos y los intereses de la provincia. Los emprendimientos y los que les conviene a ellos que va directamente con la mano del ministro Aranguda. Y cuando sabemos que salieron a prometer cosas y es feo cuando te mienten la cara, bueno, lo han hecho explícitamente, es más, hay videos que dice, él habla... Y después vos ves que te salta con estas... Bueno, vos ves cómo te dicen una cosa en un principio y después te cambian... Lamentablemente esto del gobierno nacional parece que es desde el presidente hacia abajo, es, digamos, es una bajada de línea de prometerte el no a todo y después te encontrás a medida que vas transcurriendo el tiempo de que era una falacia, una mentira lo que te dijeron, no sé, a reactivar la empresa, el país y todo lo que vos quieras y vos te encontrás con una ola masiva de despidos, de ponerle... Nosotros estamos acá en congreso y estamos con compañeros del INTI, con compañeros del Posada, con distintos tipos de luchas y nos encontramos en un callejón que es despidos, despidos, despidos y siguiendo, digamos, una metodología que a la conveniencia de ellos es importantísima. Por ejemplo, el Ministro Arangurio, nosotros cuando estuvimos reunidos con la intersindical que vinimos acá a Buenos Aires, el propio Ministro en la cara nos dijo que si nosotros no reactivamos la empresa, él nos colocaba el preventivo de crisis. Y eso para nosotros es... Un cierre. Sí, un procedimiento preventivo de crisis, digamos, es como un paso previo a una quiebra con el cual se puede indemnizar por mucho menos a los trabajadores. ¿Y qué te quiere decir? De esa manera nos están, como quien dice, nos llevan a ponerle... Por eso digo, en un principio cuando cambió el gobierno teníamos más de 3.000, digamos, trabajadores en la empresa y hoy por hoy tenemos 1.800 y dicen que esta última semana se han ido a 60 más. Pero es porque uno la ve fea, la ve y... Entonces, digamos, nosotros venimos a pelearla y a demostrar realmente qué es lo que está pasando, porque por ahí te venden algo que no es y vemos tantas mentiras que salen, como te estoy diciendo, un mismo gobernador de la provincia de Santa Cruz sale a decir que no... Entonces, ¿con qué intención dicen eso? Entonces, ¿qué panorama vemos? Entonces, eso es lo que vinimos a hacer para hacer saber realmente a todo lo argentino qué es lo que significa y qué significaría si esa empresa se pone en marcha y es cuestión de una decisión política y generar energía, además con el problema que tenemos energético. Y no pasa por uno. Mirá, económicamente no es el problema. Claro, porque incluso me decían antes de que arranquemos que ingresaron una cantidad de personal impresionante, ¿no? No a la empresa, hay monotributistas. Tenés monotributistas que nosotros tenemos el caso que fue planteado también de que habían profesores de educación física, a lo cual nosotros preguntamos para qué y qué era la función de un profesor de educación física y nos dijeron con una sonrisa en la boca que era para organizar partidos de fútbol que tranquilamente, acá el compañero sabe muy bien, los gremios, cada uno de sus gremios, organiza su... Como quien dice campeonato. Ya está eso. Si lo llevas por ese lado... No nos hacen falta esos compañeros, digamos, en esos sectores. ¿Por qué? Porque vos terminás echando un compañero con una operatividad en interior de mina y es un sueldo que equivale a dos compañeros pagarle un monotributista. Entonces vos me estás hablando de que querés hacer reducción en la empresa y estás tomando gente y lo estás poniendo de monotributista, entonces no tiene ni pie ni cabeza lo que vos me estás diciendo. También nosotros cuando estuvimos reunidos, yo le hice la pregunta, nosotros en interior de mina tenemos tres sectores que son los principales de producción de carbón, que es principal, secundaria y producción. De esos tres frentes sacaron una cantidad abismal de compañeros. Más de 200 compañeros. Entonces si vos me decís que vos querés producir, que vos querés sacar carbón y sacaste gente especializada con más de 10 años de trabajo, con legajos intachables, entonces yo como operario minero, no te puedo creer la intención que vos tenés. Si vos querés producir, no podés echar la mano de obra capacitada, como quien dice. Exactamente. Porque a un minero no se hace un día para otro. No. Mínimo necesitas 5 años para formarte, conocer la mina, conocer todo lo que vos vas a trabajar, los riesgos que hay en interior de mina. Aparte los riesgos que existen. Vos capacitar a una persona en el interior de mina genera mucha inseguridad. Digamos, tener una persona que no esté capacitada para estar en el interior, digamos, corre muchos riesgos. No es lo mismo tener una persona que ya está acostumbrada, que sabe lo que significa, que va a trabajar con una cierta confianza. Y bueno, no corres el riesgo de ciertos accidentes que pasan cuando vos tenés gente nueva. Entonces, esas son las cuestiones que uno se pregunta, ¿y qué es lo que pretenden haciendo lo que hacen? Digamos, porque si bien uno también no está, digamos, sabemos que existe el problema de que hoy por hoy no se produce, pero ¿qué están haciendo para que se produzca? No hay planificación. Sinceramente no hay una planificación correcta que nos bajen a nosotros como una línea, en todos los sectores donde se trabaja, cada operario minero ya sabe su función y su lugar de trabajo. Por eso nosotros decimos que esto es netamente de corte político, no económico. Después... Es una desorganización organizada, ¿no? Tiene un saludo. Sí, y después en una nota que supo dar nuestro interventor, diciendo que, porque lo he visto el ejemplo varias veces, que digo, pero digamos, si vos mismo... Él decía, ¿cómo puede ser que la empresa tenga cuatro sugerentes de una misma área y que solo uno cumple la función y los otros tres están cobrando? Pero yo digo, a la hora que me echaste un compañero, digamos, que él no es sugerente, él cobra por el trabajo que realiza. De última, arreglar el problema que tenés con la gente que vos estás poniendo, por ejemplo, él le hablaba, un sugerente gana no sé cuánta cantidad de dinero. ¿Cómo puede ser que tengamos...? ¿Y pero qué? ¿Vas a ser responsable a mí? ¿Me vas a echar a mí porque tenés cuatro sugerentes o sos responsable vos? Digamos, eso son las cosas que no se justifican, digamos. O sea, acá hay un revanchismo político muy grande contra nosotros, haciéndonos pertenecer a un partido político que la mayoría y la gran mayoría en este momento no estamos militando por un partido político. Eso que quede muy claro. Nos pueden tildar de acá, de lo que quieran, pero cuando vos te encontrás con un operario minero y realmente saben cómo nos dejaron, no hay partido político acá. Acá es la lucha del obrero minero porque estamos peleando por la fuente laboral del compañero y la subsistencia de dos pueblos. Aparte, un minero lo sacás de mina. ¿Y a dónde lo metés? Mirá, en el monotributo una vez yo estaba leyendo las calificaciones donde vos tenés que anotarte. Nosotros no entramos en ninguna. Entonces, vos me querés que yo me haga monotributista. Bien, perfecto. En la tabla de monotributo yo no entro en, no sé, al menos que mienta y diga que manejo computadora. Un computador en la interior de mina no hay. ¿Me entendés? Entonces me achicás el espacio laboral a mí también. Sí, no se puede, digamos, contratar por afuera un minero, no es una categoría tan sencilla. Emanuel Alejandro, ¿cómo sigue esto? Dime un panorama cortito de cuáles son las medidas que se vienen, cómo van a seguir ustedes encarándose. Nosotros vamos a seguir acá en la CAMPE hasta el día viernes. Tenemos planificado un par de eventos junto con el INTI y con el Posada. El día miércoles tenemos el paro de AT, Nación. Bueno, están todos convocados. Y vamos a seguir, vamos a seguir convocando, vamos a seguir movilizando, vamos a seguir con nuestra protesta de los despidos, la puesta en marcha de la usina 240, la estabilidad laboral que la necesitamos por y para nuestros pueblos, para nuestro futuro, porque ahora estamos en un presente complicado, pero estamos luchando por un futuro mucho mejor para nosotros. Por eso siempre digo, esto es netamente político. Las políticas lamentablemente siempre pasan. Los que quedamos somos nosotros los trabajadores y vamos a seguir luchando hasta las últimas de las consecuencias. Muy bien. Emanuel, Alejandro, muchas gracias por acompañarnos. Y esperemos que se vaya resolviendo la cosa. Gracias a vos por tu espacio. Muchísimas gracias por la buena atención. Y bueno, a disposición de ustedes para lo que necesiten en todo tiempo. Gracias. Y bueno, a disposición de ustedes para lo que necesitan en todo tiempo. Gracias. Gracias. Y bueno, a disposición de ustedes para lo que necesitan en todo tiempo. Gracias.